¡Mucho negocio! ¿Qué tal? ¿El trabajo? Muy bien. ¿Mucho trabajo? Bueno, fines de semana, ya... Muchas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mucha gente que viene por aquí? A parte. Sí, ¿no? Normal, ¿no? Hombre. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. A ver, ese tamborilero... Lo estamos pasando muy bien, muy bien. ¿Tú qué me das si te toco una peseta? Una peseta, una peseta, una peseta. ¿Tú qué me das si te toco las dos? Un duro dos, un duro dos. ¡Loro, lolo, 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 lolo!